Don Camerino, Don Camerino, el magnate hombre de negocios, dueño de media ciudad peluche. Tantas cosas se pueden decir de usted. Sí, como que voy a despedirlo apenas regrese a la oficina. Don Camerino, sepa que en esta casa nadie está a la fuerza. Esa, excepto yo que maldita sea la hora en que firmé los papeles del matrimonio. Pero bueno, usted no, así es que si tanto quiere irse, ya sabe dónde está la puerta. Perfecto, adiós. Nomás le digo que si se va, se queda como el principal sospechoso, ¿eh? Y luego ya ve cómo es la prensa. Va a terminar a puro periodicazo como Don Peluchente Fernández con supuestos hijos por todos lados. Está bien. Ya tengo bastante con la prensa y con ese estúpido rumor acerca de que me vieron entrar a un bar gay. Dígame, ¿qué quieres saber? Antes que nada, ¿sí es cierto el rumor de que lo vieron entrar a un bar gay? ¡Dónde, imbécil! Don Camerino, con toda la honestidad que puede tener un empresario multimillonario como usted, díganos, ¿usted le hizo el favor a Excelsa? ¡No! ¡No! ¡Y no! Pues no le creo nada. ¿No será más bien que la noche que vino a cenar con Lucrecia por el cumpleaños de Federica? ¿Usted le hizo el favor a Excelsa aprovechándose de que yo estaba en la calle cuidando de su coche y Federica se caía de borracha? ¡Eso es imposible, Ludovico! ¡Ah, sí! ¿Por qué? Porque... Porque... Porque esa noche... fui a un bar gay. ¿Qué? Pero no piensen mal. Solamente acompañé al primo de un amigo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, cómo no. ¿En serio? Es que me habían dicho que ese lugar se ponía de ambiente y... Ah, sí, cómo no. A ver, sí. ¡De verdad! Solo fui a conocerlo porque... ¿verdad? Porque invertí dinero en él. Claro, claro. ¿Dudovico? ¿Me las va a pagar por esta humillación? Bueno... Al menos averiguamos que el rumor del bar gay era cierto. Bueno, y el siguiente sospechoso es... Flavio. Pero, ¿cómo pueden pensar que Excelsa y yo... Ay, 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 ay. Sin lloriqueos, Flavio. Si fuiste tan hombrecito como para deshonrar a Excelsa, ahora sé hombrecito para reconocer que fuiste tú el que le hizo el favor. Pero si el único favor que le hecho a Excelsa fue prestarle dos pesitos para el camión. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Crees que no sé que el otro día que viniste a recoger un plato que dejó Martina, aprovechaste para decirle cositas a Excelsa? ¿Eh? ¿Cuáles cositas? Recuerdo perfectamente bien lo que le dije. Hola. Vengo por un plato. Gracias. ¿Nomás eso? No, pues, por muy ganosa que estuviera Excelsa, nadie se embaraza por eso. Pues yo no sé. Pero hasta que se demuestre lo contrario, aquí todos somos sospechosos. ¿Eh? Hasta yo. Por favor, usted es el bueno sospechoso de todos, idiota. ¿Por qué lo dice? Dudobico, todo mundo sabe que tú no eres precisamente un tigre con las mujeres. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo explican mis tres... mis dos hijos? Comprepiso. Voy a pasar a su baño. Yo paso a acompañarlo. Bueno, pues después de descartar a Flavio, al lechero, al carnicero, al que reparte propaganda de puerta en puerta, solo quedan Sammy y el licenciado Cortillo como sospechosos. A ver, Sammy, un paso al frente. ¿Tú qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui. Ustedes no sé quién, pues hay como cinco, seis. ¿Nalguien fue? ¿Entonces quién fue? Pues yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Todos echan la culpa. Di una cosa. ¿Sabes cómo nacen los niños? Los encueraditos. Ahí en su cuna, ahí en su cuna, ¿no? Ahí en su... ¿Qué cosa más? ¿Pesebre? Ahí en su pesebre. En su cuna. ¿Qué es lo que haces cuando estás con una mujer solo? Así en la... En la intimidad o como... Pues vayan más puro abrazo y apapachos y besos por aquí. Vesos por la mejilla, besos. Todo. Más. Más. Como más puro besos y abrazos y apapachos y... Todo. Pero ya no se puede más. Es que ya... No, es que ya estoy cansado, ya estoy cansada y ya queden a dormir. Ya... Arrojar y ya. Haz otro día ya. Vámonos. Pues se nos cansa uno. Se nos cansa el cuerpo también. El cuerpo. ¿El cuerpo? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. ¿Se cansa el cuerpo? El cuerpo. El cuerpo. Sí, pues se cansa. El cuerpo se cansa, sí. Bueno. Yo creo que a todos nos queda muy claro que Sammy no fue. No. Ya. Gracias. Así es que... El único culpable... Es el licenciado Cortillo. ¿Y de por qué, idiota? ¿Qué? Perdón. Perdón, señora. Es la costumbre. Federica, el licenciado Cortillo tiene razón. Yo digo que también lo descartemos a él. Además, nada más míralo. Es ridículo pensar que él haya sido con Excelsa que... ¿Qué está insinuando, idiota? Nada, nada. Lo que pasa es que... Digo que está muy difícil que usted haya sido el que le hizo el favor a Excelsa. ¿Por qué va a estar difícil, imbécil? No, no. Me refiero a que le costaría cierta dificultad. ¿Qué dificultad, estúpido? Pues dificultad para alcanzar... ¿Cómo le explico? Ahora sí que... Para alcanzar el timbre, licenciado. Burles de Ludovico. Burles de todo lo que quiera. Pero yo tengo una capacidad que usted no ve. ¿Ah, sí? ¿Qué capacidad? La capacidad de correrlo en el momento que se me dé la gana, idiota. A mí me parece que... Que por falta de pruebas, el licenciado Cortillo queda libre de toda sospecha. Bueno, pero entonces, ¿quién es el papá del hijo de Excelsa? Bueno, pues ya no quedan sospechosos. Bueno, quedo yo. No insiste, idiota. De usted no sospechará nadie. Pues déjeme decirle que aunque lo dude, si me lo propongo, yo puedo embarazar a cualquier mujer. Bueno, casi a cualquier mujer. Así es que no se apunte, doña Chela. No, pero para nada. Conmigo se topa. Yo nomás vine a traerle a uno que es que... Que es que anda perdido. ¡Shh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! Vengo por lo del niño. ¡Aquismo luche negro! ¡Familia peluche somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia peluche somos! ¿Entonces vienes por lo del niño? Así es. No lo puedo creer. ¿Tú? No me sorprendería que hubiera sido Cuauhtémoc o el cibernético. Pero tú. Bueno, lo que pasa es que... ¡Este nada! Ya me lo imagino todo. Seguro que en una de sus parrandas se encontró por allí a la pobre de Excelsa. Y aprovechándose de que es famoso se... Se la llevó a los tinacos y ahí le hizo el favor. ¡Claro! Como ahí hay una paredcita junto a los tanques de gas donde... Donde uno se puede besar con quien sea porque no se ve nada. Siempre y cuando se tenga cuidado porque en los tanques de gas así te manchas de óxido aquí en... Bueno... Este... Yo me tengo que ir. Me queda mucha leche por repartir, ¿eh? Mucho gusto, señor. ¡Federica! ¡Vete! ¡Qué lista eres! Antes de hacer el juicio fuiste a revisar la escena del crimen. ¡Claro! ¡Claro, amorcito! Porque había que ver el lugar donde... Este mendigo mancilló a nuestra pobre Excelsa. ¿De qué hablan? Yo no hice nada de eso. ¿No dijiste que venías por lo del niño? Sí. Por lo del niño enfermo que me quería conocer. ¡Claro! ¿Y acaso no es aquí la casa de la familia Peluche Garay? ¡No! Aquí es la casa de la familia Peluche. Los Peluche Garay viven en el edificio de junto. Bueno, con permiso. ¿Y si él tampoco es el padre del hijo de Excelsa? ¿Entonces quién es? ¡Ay! ¡Y sigue con eso, patrón! Sí, Excelsa. Ya dime quién es el padre. ¡Ay! Usted sí que es necio, ¿eh? Ojalá así fuera para trabajar. ¡Dígamelo a mí! A vos tampoco te lo voy a decir. Perdóname, niño. Pero si no se lo digo a mi patrón, menos te lo voy a decir a vos. Excelsa. Al menos dinos. ¿Estás segura que ninguno de esos es el padre? ¿Crees que hicimos bien dejando ir a todos? Para mí que Sammy se veía muy sospechoso. ¿Viste cómo tartamudeaba al hablar? El niño, el niño no es mío, no es mío. Sí, muy sospechoso. Aunque, pues también pensaría en cortillo. Ya sabes lo que se dice. Chiquito, pero picoso. Sí. O Flavio. Siempre hay que sospechar de los más idiotas. No. Ahí sí no creo. ¿Por? No, porque si hubiera que sospechar de los más idiotas, pues también tendría que sospechar de ti. Y ahí sí, pues no. Bueno, eso sí. A ver, Federica. Al menos dime una cosa. ¿Por qué no sospechas de mí? ¿Por qué nadie cree que yo puedo ser un semental capaz de embarazar a cualquier mujer? Ludovico, ¿cómo que por qué? Mira, es, 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 es como si tú creyeras que Michael Jackson pudiera tener un hijo blanco. ¿Te queda claro? Sí, sí, ya me quedó claro. Tampoco tienes que burlarte, Federica. ¿Entonces eso significa que Michael Jackson es el papá? ¿O cómo? ¡Puja, Excelsa, puja! ¡Excelsa! ¡Sonríe! ¡Mi cara está acá, patrón! Ay, con razón te veías muy malhumorada. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay, a ver, a ver! Déjenme conocer al nuevo miembro de la familia peluche. ¡Es igualito a... ¡No luches!